Chueve Cuando llueve, tras un video veo todo cuando llueve, aumenta mi ansiedad Sé que cerca estás, te siento ahí nomás, me mojo y llueve la ciudad Me gusta ver la lluvia cuando mojas tu balcón, la luz de la ventana que estás tú Esperando que llegue pronto el sol que hará, volveré cada cosa a su lugar La risa y tu amor las ganas de soñar, en un día de sol todo es verdad Chueve Cuando llueve Me gusta ver la lluvia cuando mojas tu balcón, la luz de la ventana que estás tú Esperando que llegue pronto el sol que hará, volveré cada cosa a su lugar La risa y tu amor las ganas de soñar, en un día de sol todo es verdad La 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 la